Tras no haberse aprobado la reestructuración de la deuda del Estado, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Sergio Hernández Hernández, dijo que el motivo fue que este martes no existían las condiciones suficientes para poder aprobarla, pese a que es una urgencia del pueblo veracruzano y no un capricho. Añadió que las bancadas de Morena y el PRI iban a votar en contra, por lo que la Comisión de Hacienda solicita saber cuáles son las exigencias de cada fracción para evitar confrontaciones y que se den resultados por Veracruz. Era mejor retirarlo, meter más modificaciones o mayor análisis, pero de verdad que los grupos se comprometan a analizarlo, porque tienen más de 20 días analizando el dictamen y hoy lo único que parece es que le quieren hacer, no tropezar al gobernador, tropezar a Veracruz, porque la reestructuración, insisto, no es un capricho, es una necesidad. Por su parte, el diputado local Juan Nicolás Calleja Roldán dijo que la reestructuración económica le dará un respiro al Estado. Deuda porque se alarga la deuda en el Estado 11 años más, pero sigue siendo deuda, o sea, no se acorta, ni se liquida ni nada, ni se desaparece. ¿Qué es lo que se hace? Se alarga un poco la deuda, el flujo mensual que tiene el gobierno disminuye en cuanto a pagos y puede quedar un remanente mensual y lo que queremos es ver en qué se va a ocupar ese pequeño remanente. Jorge ACR TV, Más Noticias.